Ahora los invito a que vayamos a visitar la iglesia Santa Cruz de Roma en Panchimalco. La flecha indica donde queda la puerta, la famosa puerta del diablo. Esta iglesia donde se venera la exaltación de la Santa Cruz de Roma constituye una verdadera polla arquitectónica salvadoreña de la época colonial y solo se encuentra a aproximadamente 16, 17 kilómetros de San Salvador. Sus gruesas paredes de cal y canto y adobe han soportado el peso de más de 350 años. En su interior se respira un aire a madera y losas añejas. Una serie de gruesas columnas de madera de caoba con elementos fitoformes esculpidos en su parte superior soportan pesadas vigas del mismo material. En 1734, más o menos, por esa fecha, fue terminada esta iglesia. Ah, terminada. O sea que se ha de haber tomado un montón de tiempo. Sí, fue terminada en 1730. Pero esta es la segunda, ya. La primera fue en 1500, la que fue destruida. Mi agradecimiento público a este joven que nos educó tanto acerca de esta iglesia. ¿Quién es él? Es la Santa Cruz de Roma. Ah, interesante. Porque todos normalmente tienen un santo o una... Pero aquí es la cruz. Es la cruz, sí. Ah. Aquí es la cruz. Entonces, ¿el Día de la Cruz, por ejemplo, aquí lo celebran extraordinariamente o se celebra fuerte? Es fuerte. Es grande la fiesta. Ah. En mayo se celebra lo que es el árbol de la cruz. Y en septiembre acá lo que se... En mayo es el árbol de la cruz. Sí. Y ahí en septiembre es la propia fiesta patronal. Ah, septiembre. Ah, yo creo que estaba... Septiembre. La exaltación de la Santa Cruz. Ah. El 14 de diciembre. Yo estaba confundido. Creí que las fiestas eran en mayo, pero... No. Esas son otras. En mayo son unas fiestas copatronales que empiezan con la Santa Cruz, el árbol de la cruz, y después van con la de la Virgen María. María del Rosario es la copatrona de la Virgen María. Ah. ¿Y a dónde está ahí? Es ahí. Esta venerada iglesia colonial que data desde los 1700 fue construida por indígenas dirigidos por frayles españoles, cuyas imágenes y altares son de arte barroco. Una de las características más importantes es que cuenta con pinturas originales que vienen desde las épocas de la Colón. El árbol de la Virgen María del Rosario se acoge las flores hasta mayo. Esta iglesia estuvo una vez retratada en los llanos vigentes billetes de Colón, en la denominación de Dos Colones, y actualmente se considera una verdadera joya arquitectónica nacional. Lo invito a que venga a disfrutar de ella. Yo sé que mucha gente cuando mencione Panchimalco u otras cosas le dirán que es sin fin de malas noticias, pero aquí todo está tranquilo, calmado, seguro, y usted puede venir a disfrutar de las riquezas coloniales que tenemos en El Salvador.